En un ratito vamos a volver con Mai, pero ahora vamos a conectarnos con él. Más que nunca hay muchas coincidencias que para mí no son casualidades. Hace siete días, él propuso, chicos, chicas, empiecen a mirar para arriba, empiecen a buscar en el cielo. Hace más, hace dos semanas, porque yo estaba en México cuando lo planteó. Y en estos quince días cambió el mundo. No solo estamos todos paralizados, aislados y quietos, lo que nos genera tener más tiempo para mirar para arriba, sino que en las últimas horas hubo un montón de videos de diferentes avistamientos de ovnis en distintos puntos del mundo. Yo, insisto, acabo de subir ese material a mi Instagram, arroba Héctor Locutor, ok, si vas ahora lo vas a ver. Arroba Héctor Locutor, ok, claramente hay videos que para mí son fake, pero otros que me resuenan muy verdaderos. De esto, y de también algo que va de la mano, el mundo está quieto, las ciudades están vacías, los animales están ganándole terreno al humano. Y eso nos lleva a un programa de tele, del cual él también fue productor, que se llamó La Tierra Sin Humanos. ¿Se acuerdan? Bueno, no estamos tan lejos de lo que mostraba ese programa. Vamos a hablar de todo con él, que es dramaturgo, guionista, productor de televisión y un generador de debate. Idas y vueltas que ya empiezan en Twitter con el hashtag numeral superparanormales, pero que también hoy quiero que aparezcan por audio de WhatsApp. Atentos todos para enviar su audio en tiempo real al 112784073. Está abierto el WhatsApp para vos en tiempo real. Tu pregunta a él, 112784073. Él es Jorge Luis Zuchtorf. Hola Jorge, querido. Buenas noches, ¿cómo están? Mirá, hoy estamos más pendientes que nunca de todo lo que está pasando, no solamente con el coronavirus, la cuarentena, el aislamiento y estos dos planteos. Primero voy con el de los ovnis, la cantidad de objetos voladores no identificados que se reportaron en las últimas horas, Jorge. La verdad es que hubo mucha, mucha gente, de hecho mucha gente del programa que me fue escribiendo, me fue pasando videos, me preguntaban qué opinaba, si esto era real. La gran mayoría de las cosas que yo vi no son reales y hay mucha, mucha compilación de imágenes que yo tengo en mi archivo, o sea que yo sé que son viejas. Ah, o sea, empezamos mintiendo, empiezan mintiendo aquellos que dicen esto lo grabé anoche en el sur de Colombia, no, son videos de archivo. Y mirá, lo que pasa es que yo pensaba, la gente está con mucho tiempo. Al pedo decís. Y claro, entonces hay dos tipos de personas, algunos que están haciendo lo que pedimos, que es mirar al cielo, y otros que en una computadora arman algo y dicen, mirá lo que encontré. Claro, claro. Bueno, entonces, vos tuviste oportunidad de ver todos estos videos, me imagino, porque hoy fue trending topic mundial la palabra OVNI, no nacional, fue global, el hashtag OVNI fue global. ¿Vos pudiste ver eso? Sí. Yo estuve viendo algunos videos, estuve hablando con un muy, muy amigo mío que es un investigador mexicano que se llama Oxlack. Es una eminencia, que es una eminencia en el rubro. Es una gran eminencia, es una gran, gran eminencia, sabe mucho. Ayer le tuvimos una charla larga, él justo estaba preparando un video sobre esto que se lo reconoce a ver a su canal. Y le digo, bueno, y estuvimos intercambiando opiniones bastante similares en los dos, pero me dice, a mí me llegaron videos interesantes. Y le dije, ¿me pasás alguno para que se los pueda mostrar en Trasnoches Paranormal? Y ya subí dos. Ah, excelente. En tu cuenta de Twitter, ¿cuál es? Mi cuenta de Twitter, que es arroba jorgeluis con doble s guión bajo setenta y siete. Por supuesto, puse Super Paranormales y estás copiado vos y, por supuesto, lo puse a él, que es quien me prestó estos videos para que todos los veamos. Te propongo que los veas. Perfecto. Acá estoy retuiteando el primero. Es un cielo. Esto se grabó en México, donde se ve lo que aparentemente es una flotilla de ovnis, ¿no? Sí, podría tratarse yo la... En cuanto puse Play dije, ah, pero es un satélite. Y después, fíjate cómo empiezan a dar vueltas. Sí, los movimientos no siguen un patrón como de satélites, ¿no? Definitivamente. Danzan, están danzando en el cielo. Sí, también yo pensé, bueno, globos. Los globos con helio muchas veces se ven así. Pero debería haber un tornado para los movimientos que hacen. Claro, porque se mueven muy rápido. Este video lo pueden ver ahora en Twitter. Lo acabo de retuitear, lo subió Jorge con el hashtag Super Paranormales. Lo pueden ver. Así es. Este video justamente tiene esto que estamos hablando. Es extraño, se grabó en estos días. La gente está mirando al cielo y es increíble cómo están prestando atención a esta consigna que hicimos, ¿no? Por ahora nadie ha puesto nuestro hashtag, que es la foto del OVNI. No pusieron, pero recuérdenlo. Numeral la foto del OVNI. Si ustedes llegan a grabar o a sacar una fotografía, a tomar una fotografía genuina de ustedes, la suben, ¿eh? No importa que no estén seguros de lo que ven, esa es la idea. Numeral la foto del OVNI para que podamos acceder en cualquier momento y chequear ese material, Jorge. Exactamente. Entre todos podremos ver y tratar de darle una explicación, que es la idea. Si podemos encontrar la explicación mejor y si no podemos encontrar la explicación, bueno, entrará dentro de la categoría OVNI, por lo menos para nosotros. Obviamente hay mucha gente muy, muy capacitada que termina encontrándole explicaciones a una enorme cantidad de elementos. Ida y vuelta con Zuckdorf en vivo, Carla Rebay en Twitter. Sea o no sea real lo de los OVNIs, tremendo cambio se está produciendo en el universo, no solo en el planeta, dice. Lástima que no puedo salir afuera, si no, sin dudas estaría por horas observando el cielo a ver si logro ver algo. Gracias a todos, numeral super paranormales. Si es cierto lo que propone Carla de que, más allá de esto de los OVNIs, si es verdad que estamos viviendo un cambio histórico, Jorge. Estamos viviendo un cambio histórico, vamos a hablar de eso en la segunda parte. Yo creo que no es que estamos viviendo un cambio histórico y yo creo que tenemos que bajar con el ego del ser humano. A ver. Esto es un problema del ser humano y el ser humano es muy pequeñito. O sea, que nosotros tengamos un problema, ni siquiera es que el planeta está viviendo un cambio, es un tema del ser humano. Entonces, ya cuando empecemos a hablar de la segunda parte, voy a poder esplayarme un poco más en esto. Yo no creo que el universo esté tan, por ahí sí, pero quiero decir que nosotros tengamos que sufrir un cambio no significa que el universo también lo tenga que sufrir. Sí, justamente este tipo de cosas es lo que me di cuenta cuando hice este documental del que vamos a hablar ahora. Sí, pero antes a ver qué dicen en vivo en WhatsApp. ¿Algún pusiste tu número? Hola Héctor, ¿cómo estás? Quiero mandar saludos a Clarita, que te está escuchando. Desde aquí de Salta, un beso para todos. Y aquí se largó la lluvia, así que estamos tranquilos nomás. Y chao, besos. Bueno, pensé que iba a hablar de Omnis, pero está en Salta escuchándonos para que nos quedemos tranquilos, Jorge. Y bueno, porque sea que todo tiene que ver con todos, Salta es uno de los lugares del país con mayor cantidad de avistamientos. Ah, bueno, bueno. El WhatsApp está abierto, 11-27-84-107-3. Pueden escribir para Zuckdorf o pongan para Zuckdorf primero y después mandan el audio, así lo podemos poner al aire en vivo. No tenemos posibilidad de chequearlo antes, ayúdennos a hacer el programa entre todos. Para Zuckdorf escriben y luego mandan el audio al 11-27-84-107-3. Vos me decías, cuando nos metamos en la segunda parte de esta charla. Bueno, primero, entonces cerramos el tema OVNI. ¿Los videos que hoy se viralizaron, ninguno es real? No, no, yo te estoy pasando algunos que habría... A ver, yo no digo que no sean todos reales. De hecho, hay muchos que se grabaron hoy. De hecho, hay mucha gente que está grabando luces en el cielo. Este fenómeno siempre puede tener dos patas o están habiendo más objetos en el cielo. O como tenemos más tiempo, estamos mirando más al cielo y nos encontramos con cosas que no sabíamos que estaban ahí. Por eso era un poco hace dos semanas que venimos insistiendo, levante en la vista. Vivimos en una sociedad que mira hacia abajo y mira sus pantallas. Si miramos al cielo, nos vamos a sorprender. Yo estoy seguro que gran parte del movimiento y del fenómeno que está ocurriendo es porque la gente en este momento está levantando la cabeza y mirando al cielo. Yo propongo algo parecido. Mirá, hace un rato subí un video de esta cuarentena, aislamiento que estamos viviendo, pero que estamos hiperconectados. Vos tomás Instagram y están todos haciendo un vivo de algo. Y hoy hice la prueba. Empecé a meterme en vivos de personas, algunos famosos, otros anónimos. Pero ninguno estaba diciendo nada como muy interesante, ¿no? Es el hecho de, bueno, estoy aislado, tengo que abrir la ventana, aunque sea virtual, y transmitir algo en vivo. Me parece que nos estamos perdiendo la oportunidad. Es lo mismo que pasa con la cantidad de gente que está ahora en sus departamentos, con la música, todo lo que da. Seguro vos tenés un vecino ruidoso, que en época de cuarentena son peores, porque están como muy para afuera. Creo que le están escapando al silencio positivo de este aislamiento, que en definitiva es el encuentro con uno mismo y que va de la mano con lo que vos planteás. Yo hoy planteaba esto de aprovechemos este encuentro con nosotros mismos para reconciliarnos con nosotros, para reencontrarnos. No hace falta que estemos para afuera. Disfrutemos el ocio, disfrutemos la tranquilidad. Después vamos a ver cómo se resuelve la parte económica. Estamos todos en la misma. Pero digo, disfrutemos esta pausa para el afuera, que en definitiva es levantar la pausa para el adentro, ¿no? Para nosotros mismos. Y el levantar esa pausa está a volver a mirar al cielo también. Porque qué mejor meditación que sentarse en una ventana, los que están en el departamento o los que tienen un pequeño parque mirando el cielo con una reposera, a reconectar con la naturaleza y con nosotros, ¿no, Jorge? No, definitivamente. Aparte de eso nos va a hacer entender que esto es lo que yo decía al principio. Somos muy pequeñitos con un ego muy grande. Siempre en toda la historia de la humanidad, el fin del mundo es en nuestra época, siempre es el peor momento de la humanidad, siempre somos los peores. Pero eso no es por negativos. Eso es porque el ser humano se cree muy importante y el ser humano actual, de cada actualidad y de cada tiempo, se cree más importante que los anteriores. Entonces por eso les pasan cosas más grandes o más terribles o más importantes que los anteriores. Y a veces es bueno un baño de humildad y mirar al cielo y mirar a las estrellas yo creo que es el baño de humildad más grande o uno de los dos baños de humildad más grandes que podemos tener. Está explotando la interacción, Jorge. Anita por Twitter, numeral súper paranormales. Todo esto que están charlando me recuerda a la saga de Marvel cuando Thanos chasquea los dedos del guante de las gemas del universo. Si miramos al cielo nos vamos a sorprender. Eso lo dice Ana por WhatsApp para Zuckdorf. Creo que a los seres que están dentro de estos ovnis les llamó la atención el cambio en el planeta. Un ejemplo claro es el de la contaminación de China, cómo se está disipando. Bueno, está explotando. De eso vamos a hablar. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Están relacionadas las catástrofes naturales como terremotos o tsunamis con estos avistamientos? Jorge, te preguntan. Yo hice un documental sobre ese tema que se llama Ovnis y catástrofes naturales de la serie de contacto extraterrestre. Estuve en Chile después del terremoto del 2009. Estuve investigando las erupciones del volcán Popocatepetl en México, que es uno de los lugares con más avistamientos en ese país. Todo el que se anime a decir diga Popocatepetl, Zuckdorf, y ya tiene la mitad del curso de locución hecho. Me encantó. Hay uno más. Hola Héctor, nosotros somos las hermanas Yurevich de Luján, y los otros días vimos también una luz cerca de la Basílica, volando muy bajo y enorme, súper brillante, que nos pareció rarísimo porque obviamente no era un avión, estaba ahí suspendida, y desapareció de una forma bastante extraña, que fue con un movimiento rápido, o sea, se fue volando rápidamente. Sabemos que hay muchos oyentes de Luján y queríamos saber si había alguien más que lo había visto. Un beso. Beso, Jorge, ¿escuchaste? Es impresionante y es súper interesante, y es maravilloso eso que dijo. ¿Cuántos testigos más hay? ¿Cuánta gente lo vio desde diferentes lados? Esa es una de las pruebas con las cuales podemos empezar a construir un evento, porque a veces el ángulo desde donde se mira puede generar parte de la confusión. Si son elementos que están demasiado altos, no. Pero a ver, por ejemplo, aunque sorprenda, el principal error de los avistamientos siguen siendo los aviones, porque a veces en algún ángulo uno puede estar viendo una luz muy fuerte que parece quieta durante 10 minutos, y es un avión que viene de muy lejos avanzando. Entonces, si hay una persona mirándolo de costado, dice no, pero tenía una luz de posición. O no. Yo en algún momento les voy a mostrar, tengo unos videos que están grabados desde dos o tres puntos de diferentes ciudades, y que ahí es donde te sorprendes realmente. Hay un caso que vi en Twitter recién, que ahora lo perdí, no sé el nombre, de una persona que dio un comentario que me pareció también muy interesante. Acá está, Javier Hugo, que dice no sé lo que es, pero no son ovnis. Ah, me gusta, me gusta, para que abro una ventana más, ¿no? Me encantó ese comentario. Me encanta, che. Estamos en vivo, numeral super paranormales. Algunas personas reportan un microcorte en la transmisión. Yo quiero decirles que no es nuestro, pero que como Internet está colapsando en muchos lugares, si ustedes sufren un microcorte o un loop en la transmisión, esto es que se repite una parte del programa, cierran la app de Bebana, la vuelven a abrir y todo vuelve a la normalidad. Si están en una compu, cierran la pestaña del vivo, la vuelven a abrir y todo vuelve a la normalidad. Los microcortes en este tiempo de Internet colapsada, les va a ocurrir porque tiene que ver con todos los servidores a nivel mundial, ¿no? No es algo de Bebana Radio. Yo les digo porque puedo monitorear que estamos saliendo en vivo sin interrupciones. Jorge, ¿te parece nos metemos en el otro tema que es, bueno, va de la mano? Sí, para tener un mensaje más que acaba de llegar, de César Gustavo Díaz. Dicen, la ciudad de Lima, en Zárate, es un lugar de muchísimos avistamientos y la gente del lugar se lo adjudica a la central nuclear. Sería fantástico ver si hay más comentarios, si hay más experiencias o imágenes. Che, todos los que proponen este tipo de temas que tienen que ver con lugares físicos que conocen, manden material, anímense a ser cronistas. Yo sé que ahora estamos de cuarentena, no podemos salir, pero en algún momento esto se va a levantar y cuando se levante, sean parte del programa, con su teléfono, grabando un video, enviando el material. Acá lo analizamos con Jorge, él en realidad lo ponemos al aire. Pueden ser productores, entre comillas, del programa y protagonistas también, porque obviamente queremos hablar con ustedes también al aire, ¿no, Jorge? Definitivamente, esto se construye entre todos y entre todos vamos a generar dudas mucho más grandes porque yo dudo que podamos tener algún tipo de afirmación absoluta. Sí, podemos encontrarnos con estas preguntas que después, cuando cada uno se va a dormir, podrá seguir pensando. Estamos en vivo, tuitean, tuiteamos, numeral superparanormales, numeral superparanormales y el WhatsApp, 11-27-84-107-3. Ahí los recibimos en vivo, 11-27-84-107-3. ¿Qué dicen? Hola, Héctor, soy Javi de Ciudadela. ¿Te acordás que yo el lunes te llamé, que había soñado una luz en el cielo y que había gente alrededor mío vestida de blanco? Este, y que decían que había llegado a la solución desde allá. Vos ahora estás hablando de luces en el cielo, mirá. Yo sin saberlo. No sé si tendrá alguna relación. Y aparte acá te dejé escrito en el WhatsApp una teoría mía probable que puede ser lo que está pasando con el coronavirus. Un saludo, pasámelo ahora si podés. Gracias, Javier de Ciudadela. Bueno, abre otra ventana, Javier. Esto de poder soñar de manera profética o premonitoria, algo que después ocurre. En el caso de él, tiene como visiones en sueños y es cierto, la semana pasada o el lunes salió al aire y con todo esto de muchas luces en el cielo, lo que hoy es noticia a nivel mundial. Digo, más allá de las casualidades, entre comillas, es como, llama mucho la atención, ¿no? ¿Vos tenés experiencia en tus años de investigador, de productor, de gente que haya soñado con un encuentro extraterrestre, por ejemplo? Definitivamente, hay muchísimos, o sea, el mundo paranormal es gigante y todo lo que son las premoniciones es asombroso. Es un poco lo que hablaban anoche con Viviana, hasta, no sé, aquí está Pache en Uruguay, que es un vidente que ayuda a resolver crímenes en Uruguay. O sea, hay una cantidad de casos que nos dejan sin preguntas y que te dejan sin cómo argumentar la racionalidad pura que deja de lado todo lo paranormal. O sea, terminás mínimo con esa frase hecha un poco machista hoy, pero no encuentro otra mejor, que dice que las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Claro. O sea, ese tipo de cosas que es lo que nos genera las preguntas, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo puede ser que alguien esté soñando algo que todavía no pasó? Claro, claro. ¿Cómo llega la información, no? ¿Cuál es la fuente? ¿Cómo accede a esa información? Estamos en vivo. Numeral súper paranormal. Bueno, vamos a meternos con ese programón. ¿Vos fuiste productor de ese programa? Yo fui el productor y director. Ahora te voy a contar todo. Acabo de subir el video del trailer que lo estuve subiendo esta semana. Este es un programa que yo hice hace un montón, creo que fue en el 2007, 2008, 2009, que fue un desafío que me propuso el propio History Channel. En ese momento había un programa que se llamaba La Tierra sin humanos y me ofrecieron hacer la versión latinoamericana. Era un programa muy complejo, ¿no? Donde requería, por un lado, un nivel técnico de animación muy grande, pero por otro lado, un esfuerzo de investigación muy, 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 muy grande. Porque yo tenía que primero entender de qué iba el programa y después entender cómo poder contar. Entonces, ¿qué hice? Me puse a leer, que de hecho lo tengo por acá en casa el libro, lamento decir, no recuerdo el nombre. La serie está basada en un libro de un periodista que en realidad lo que quiso demostrar era cuán grave era el desastre ecológico que estábamos haciendo en el planeta. Y se puso a investigar cuánto tiempo podría durar cada cosa de nuestra contaminación. Entonces, se empezó a plantear, bueno, el plástico va a seguir en la Tierra, depende del tipo de plástico, por supuesto, pero entre unos 20 y 40 mil años. ¿Por qué? Porque es el único elemento artificial creado por el hombre, entonces todavía no hay ningún tipo de microorganismo que lo coma. Las pilas van a durar X cantidad de años, las construcciones tantos años, y la peor contaminación que nosotros tenemos en el planeta hasta el día de hoy son las barras de uranio enriquecido, las barras que se usan en las centrales termonucleares. El libro de Alan Weisman, ahí estoy googleando, ¿no? Sí, exactamente, Alan Weisman. Que fue de 2007, El mundo después de nosotros. Ese era el título del libro. Exactamente, lo tengo, si alguien lo quiere, lo tengo guardadito por ahí. Excelente. Alan Weisman, El mundo después de nosotros. Y es súper interesante porque cuando yo empecé a investigar con este libro, que después obviamente tuve que abrir esta investigación a primero América Latina y a algo que tenía que contar yo originalmente. Pero bueno, te decía, las barras de uranio enriquecido, que era mi último punto, van a durar contaminando con miles de veces más radiación de la que tenían antes de pasar por las centrales nucleares, alrededor de 750.000 años. ¡Ey, Dios mío! ¡Qué locura, ¿no? Nosotros como, conectándolo con el coronavirus, nosotros como el virus del mundo, ¿no? Todo el daño que le estamos haciendo. No, definitivamente, definitivamente. Entonces, 750.000 años es una locura. De hecho, hace unos años se juntó un grupo de semiólogos. Semiólogos son las personas que investigan los lenguajes y los símbolos, sobre todo. Cómo nos comunicamos a través de la simbología. Para buscar qué símbolos se podían poner en una mina abandonada en Estados Unidos de hierro que estaba llena de desechos nucleares. Símbolos que cualquier civilización, sea humana o no humana, entendiese que esa puerta no la podía abrir. ¿Y a qué conclusión llegaron? Se generaron símbolos, pero en realidad no, no. La anécdota es que estamos generando contaminación que suponemos que civilizaciones no humanas podrían estar en riesgo. Claro, claro, claro. Hablamos, para los que llegan recién, de este programa, La Tierra Sin Humanos, del cual Jorge fue productor también para Latinoamérica. ¿Vos subiste ahí como el tráiler? Está en Twitter, lo buscan con numeral super paranormales. Esa es la versión latina porque está el obelisco, ¿no? Exactamente. Esto está contado desde Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá, Montevideo, Santiago de Chile y no recuerdo si fui en... Brasil, creo que está también. Sí, perfecto. Bien. Este documental muestra, de manera ficcionada y de manera proyectiva, qué pasaría con la Tierra cuando desaparezcamos nosotros. Exactamente. Y entonces, con todo esto que te contaba, yo armé una hipótesis de trabajo, ¿no? Como toda investigación, cuando vos querés llegar a algo, planteás, bueno, mi hipótesis de trabajo en ese momento fue, la humanidad es como un cáncer para el planeta. Claro. Fuerte. Pero, ¿viste que un cáncer es como un tumor que tiene un centro y se empieza a esparcir por todo el cuerpo? Sí. Y yo cada vez que me subía a un avión y llegaba a una ciudad, veía que era eso. Vos empezabas a llegar a la ciudad y veías cada vez más luces, más luces, más luces, hasta que estabas en el centro, que había una concentración absoluta. Y yo decía, claro, eso somos nosotros. Estamos destruyendo el planeta de una manera que somos un cáncer. Claro, claro. Y ahí empecé a investigar. Entonces, para investigar este documental, lo que yo necesitaba era buscar ejemplos de cosas antiguas que hubiesen quedado abandonadas. Bueno, era fácil, porque el documental empieza el día que los humanos desaparecen. ¿Qué pasa a la hora? ¿Qué pasa a las cuatro horas? ¿Qué pasa a los siete días? ¿A los quince días? ¿Al mes? Todo eso se iba encontrando. A los seis meses, al año, a los diez años, a los cien años. Y me sorprendí con estos ejemplos, sobre todo, pero con lo rápido que desaparecía toda la contaminación humana y la naturaleza. Claro. Bueno, eso sí es lo que ya está pasando ahora. Exactamente, exactamente. Esto yo lo había notado desde ese momento. Y ahí empecé a entender. Dije, me parece que tenemos más ego que ansias de destrucción. Entonces, por ejemplo, los edificios y todo el concreto duran cien años. Una autopista, una ruta, si no se corta el pasto todo el tiempo, deja de verse en pocos años y desaparece enseguida porque se llena de tierra. Claro. Y así vas viendo solo las construcciones de piedra que dan. Por ejemplo, vos que estuviste en México hace poquito y sé que fuiste, Teotihuacán. Teotihuacán, claro. Teotihuacán tiene tres mil años de abandono. También hay trampa porque en realidad el Teotihuacán que hubiese quedado, si no lo hubiesen desenterrado, son todas las pequeñas montañas de alrededor que es lo que cubren las pirámides. Claro, claro. Y ahí empecé a construir una realidad distinta a lo que yo conocía. Empecé a entender primero que la naturaleza era mucho más poderosa de lo que nosotros creíamos y que nosotros. Lo que vos decís, el ego del ser humano es el que nos hace sentir una parte separada de, y el ego es el que no te hace, el que te confunde y te distrae, porque en definitiva nosotros también somos parte de esa naturaleza. La naturaleza nos contiene, no somos nosotros y enfrente de la naturaleza, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Es que no es que nos contiene, nosotros somos parte de la naturaleza. Podemos discutir si somos parte 100% de este planeta, si no, y hay discusiones para, o sea, muchas cosas de las que genera el ser humano es lo que en el colegio cualquiera aprendió, que eran los desequilibrios ecológicos. Cuando se lleva una especie exógena de un lugar a otro. Claro, a ver qué dicen, un segundo Jorge. Hola, Víctor, ¿cómo andás? Buenas noches. Hay un, una película que es muy conocida, vieja, que se llama Soy Leyenda, que cuando los seres humanos, bueno, se convirtieron todos en zombies en este caso, pero estaban todos guardados y no había mucha gente en la calle. Los animales volvían, había leones, había ciervos, todo, que de hecho el protagonista, William Smith, va y quiere cazar un ciervo para comer. Bueno, digo que es lo que está pasando hoy por hoy, que al no haber tanta gente en la calle, los animales se atreven a salir y a andar libremente por la selva de cemento. Bueno, ahí, de la mano con lo que estamos hablando, Jorge. Claro, exactamente, exactamente. Hay muchas de estas películas, pero es claro esto, cómo todo va desapareciendo y la naturaleza gana y cobra enseguida el lugar que le estamos quitando. Claro. La primera reflexión es, mirá qué fácil que es cuidar a la naturaleza y no lo hacemos. Y no lo hacemos. ¿Vos sentís que esto que estamos viviendo del aislamiento, del coronavirus, nos va a enseñar algo en general o vamos a seguir igual? Ojalá que sí. Yo creo que van a tener que cambiar muchas cosas. Ojalá se logre cambiar muchas cosas. Pero también va a depender de si logramos ser humildes. Te termino de cerrar por esto. Yo creo que no somos humildes porque cuando yo terminé de hacer el documental, que es muy, muy largo todos los detalles y las cosas que fui encontrando, pero me di cuenta que somos un suspiro en la historia del planeta. Nuestra peor contaminación, que son 750.000 daños, para nosotros es toda la historia de la evolución humana. Para el planeta son segundos. Claro. Es muy fuerte y obviamente... Hay cientos de extinciones masivas de animales terribles. Las tres de los dinosaurios, los grandes mamíferos, en los cuales no tuvimos nada que ver y desapareció gran parte de la vida en la Tierra. Dios mío. Para todos, ojalá que nos haga pensar esto que estamos viviendo y lo vamos uniendo con Jorge, que tiene la experiencia de este documental, que estaría bueno. ¿Se puede ver en algún lado la Tierra sin humanos? Escríbanle a History a ver si logramos que lo vuelvan a pasar. Es ahora igual, ¿eh? Ahora hay que subirlo. Ahora hay que ponerlo al aire, ¿eh? Totalmente. Y lo más loco de todo es, ¿qué es esto? El ego tan fuerte que nosotros decimos tenemos que salvar al planeta. Nosotros no tenemos que salvar al planeta. Sí nos tenemos que salvar a nosotros. Si nosotros destruimos el hábitat que nosotros necesitamos para sobrevivir, el ser humano se va a morir. Y acá entra el último punto y ya termino con esta reflexión sobre este documental que es, nosotros nos creemos que somos los seres más poderosos y los dominantes del planeta. Acá estamos, ya estamos dándonos cuenta que no. Mirá cómo un virus nos ataca el sistema respiratorio, ¿no? Mi última conclusión de ese documental fue, los seres dominantes en el planeta siguen siendo los primeros seres que poblaron el planeta, los microorganismos. Que son los más crueles, son los que no les importa destruir a familias completas de cualquier ser vivo, no tienen problema en acabar con la mitad de la vida en el planeta, hacer desaparecer todas las especies. Pero nosotros somos tan, tenemos un ego tan grande que creemos que podemos destruir todo. Sí nos podemos destruir a nosotros si seguimos por este camino. Eso, que no quepa duda. Pero al planeta no le vamos a hacer nada. Che, es impresionante. Vamos a aplaudirte a vos, Jorge, y también a Oxlack Investigador, que es un crack que acaba de subir un tuit arrobándote a vos. Bueno, retuiteó algo tuyo y estoy yo también ahí, le quiero agradecer. Y me gustaría en algún momento que podamos hacer algo juntos, no sé si es muy complicado, vos sos amigo de él, para que estemos en una conferencia algún miércoles vos, él y yo, si se anima y si quiere. Definitivamente. Sí, sí, definitivamente. Yo lo he hablado y él tiene muchas ganas, así que sí. Aparte él tiene una mirada y un modo de investigar que es súper, súper, súper interesante en cómo encara cada tema. Bueno, entonces próximamente aquí en Trasnoche Paranormal. Jorge, un éxito como siempre. ¿Cómo te siguen en Twitter? ¿Cómo te encuentran en Instagram? En Twitter me siguen como arroba Jorge Luis con doble S guión bajo setenta y siete, Jorge Luis con doble S guión bajo setenta y siete, y en Instagram como arroba turismo ovni con doble O, arroba turismo ovni. En la cuenta de Instagram, cuando llegue a los diez mil seguidores, tengo guardado algo para sortear que no lo tiene nadie. Uy, excelente. Me falta la mitad, pero ayuden, síganme, y cuando lleguemos a los diez mil va a haber un sorteo impresionante. Es muy fácil, arroba turismo ovni, arroba turismo ovni. Síganlo a Jorge Luis Uchtdorf, arroba turismo ovni. Y me dejas cerrar con algo que nada que ver, pero estoy muy reflexivo. Por favor, adelante. Que nuestro tema sobre todo son las conspiraciones. Y todo el mundo se está preguntando qué es lo que pasa con el coronavirus, si es una conspiración, si nos dicen toda la verdad, si la cantidad de infectados son, si la cantidad de muertos son, si pasa lo que va a pasar. Yo solo quiero recomendar algo en este momento que es la anticonspiración. Este es un momento donde, para no volvernos locos, tenemos que confiar en la información que nos dan. Ya va a haber tiempo después para investigar y entender qué es lo que ocurrió. Pero hoy tenemos que confiar en quienes están guiando al país y al mundo y creer en esa información y hacer caso a lo que nos piden que hagamos. Porque es la única manera en que salgamos con el menor daño posible. Me encantó, che. Y suscribo también eso. Jorge, nos escuchamos el miércoles que viene. Mañana que es jueves. Esto ya no es del programa, te lo digo. Mañana a la tarde te escribo y hablamos finalmente porque la verdad que me colgué estos días. A la tarde con la cuarentena estoy o boludeando o con una rutina extrañísima. Porque no sé si te pasa a vos también. De horarios cambiadísimos. Ayer me fui a dormir a las 6 de la mañana. Sí, a mí me pasa más o menos lo mismo. Y mi otro problema es que no paro de cocinar, Héctor. No paro de cocinar. No, no. Hay que hacer ejercicio, boludo. Vamos a engordar. Escuchame. Mañana te escribo al mediodía y charlamos nosotros. Y ya empezamos a pensar para el próximo miércoles un nuevo tema. Obviamente todos pueden escribir. Y con lo de Instagram, si podés, mañana después de nuestra charla, en algún momento podríamos hacer un Instagram en vivo a la tarde, los dos. Porque me parece que esto da más tela para cortar. ¿Qué te parece? Me encanta. Sabés que me tenés en el momento que me necesites para que conversemos y sigamos hablando de todo. Porque lo que estoy viendo es que hay muchísima repercusión y muchas preguntas. Así que atentos a los Instagram, arroba turismo ovni. Y el mío que es Héctor Locutor OK. Que en cualquier momento hacemos un duplex con Jorge en cualquier momento de la tarde. Jorge, un abrazo grande. Abrazo y muchos saludos para todos. Cuídense y no salgan de sus casas. Un abrazo grande. Chau, chau. Jorge Luis Uchtdorf en vivo en Trasnoche Paranormal 2338. Hoy hay Historia Central Estreno. Suban el volumen. Este es un adelanto. Esta es la historia real de... La caja. En primera persona. Me llamo Pablo. Copio esta entrada del diario personal de mi viejo. Que hacía a la vez también de libros de memorias. Se llamaba Eduardo. Y fue sereno nocturno en un museo de ciencias naturales. Cuyo nombre y ubicación no voy a decir para no perjudicar a los compañeros que aún siguen trabajando ahí. Ya que luego de este incidente, renunció. Solo diré que está ubicado en una de las principales ciudades de Argentina y pertenece al estado. Él falleció ayer. Y me pidió que lo divulgara cuando ocurriera eso. Diario de Eduardo. 12 de octubre de 2017. Hace 25 años yo trabajaba de noche en el museo. Y había trabado amistad con varios compañeros y superiores. Cuando se iba a casa o entraban a trabajar. Uno de los que más amistad tenía conmigo era el jefe del departamento de zoología. Al que llamaré Sergio. Me solía prestar libros sobre su área que yo devoraba. Y cuyas teorías yo podía constatar en el mismísimo museo. Donde me aburría cada noche. Una mañana. Había llegado del trabajo y estaba por dormirme cuando Sergio me llamó al teléfono fijo de casa. Me pedía visitarme cuando me levantara de la cama. Necesitaba decirme algo. Le dije que pasara a las 5 de la tarde. Así tomábamos unos mates mientras me contaba. Parecía estar alterado. Con algo de miedo. Aquella tarde llegó. Y me contó que Silvia y Mirta, dos empleadas de maestranza, habían muerto en el museo. Pregunté cómo había ocurrido el accidente o de qué estaban enfermas. Ya que nada grave suele suceder en un museo de ciencias naturales. Cuando me dijo que no había sido un accidente. Sino una muerte demasiado extraña. Demasiado similar a un asesinato. Quedé pasmado. Por primera vez en los 15 años que llevaba trabajando ahí, ocurría algo semejante. Nunca pasaba más que algún nene o algún adulto molestando en la visita. Un accidente o, como mucho, borrachos o faloperos que trataban de entrar para romper. Fue ahí que empezó a contarme lo ocurrido. Raúl, el jefe de maestranza, había encontrado hacia unos días en el depósito una caja de madera, similar a un baúl, de 1,80 de ancho por 1,50 de profundidad y un metro de alto, con un cerrojo y un candado adelante. Cuando se fijó en el catálogo, figuraba que había llegado de un viaje de expedición al noroeste argentino, el miércoles 2 de diciembre de 1896. No quiso abrirla hasta que él llegara, ya que supuestamente debería contener algún animal, y ese era el área de Sergio. Sergio, cuando fue al depósito del museo y vio cómo estaba cerrada la caja, Sergio le pidió a Raúl que buscara al de la cerrajería de enfrente, le explicara el trabajo que debía hacer y que no se olvidara de traer tiquet o factura para pasarle el gasto al director. Cuando llegó el cerrajero, en un rato logró romper el cerrojo y el candado. Dentro, yacía el cuerpo de un hombre momificado y en posición fetal, entre algunos ropajes y adornos funerarios. Sergio me explicó que, por lo que vio en la momia, los elementos que traía junto a ella y su procedencia del noroeste argentino, debía ser una momia incaica. Me contó que le pagó al cerrajero, tras solicitarle que trajera un candado nuevo, con su correspondiente factura, para poder cerrarlo otra vez. Le pidió a Raúl que saliera del depósito, y llamó por un interno telefónico al director del museo. Le pidió que bajase lo más rápido posible, porque había una emergencia que debía ser reportada. ¡Sólo un adelanto, chicos! Y hoy le robé el speech a Héctor. ¡Sólo un adelanto! ¿Cómo me salió? ¡Excelente! ¡Sí! ¡Eso fue... ¡Sólo un adelanto! ¡Sí, señor! ¡En un rato la historia completa! ¡Hector Rossi! ¡Te escucho desde Eternia, con Evelyn! ¡Y nos gusta cuando dices, es solo un adelanto! ¡Sólo un adelanto! Eso tan solo, eso tan solo fue un adelanto, gente. Imaginémonos la historia completa. ¡Qué cagazo! ¡Qué cagazo, Héctor! ¡Qué cagazo! La historia es la caja. En un rato la historia completa es estreno. Usamos numeral superparanormales en Twitter. Numeral superparanormales. Si estás ahí, podés tuitear ahora. Numeral superparanormales. Numeral superparanormales. ¿Desde qué lugar de la Argentina nos escuchás? Numeral superparanormales. Y hay también muchas historias que van llegando al WhatsApp. El 11-27-84-107-3. Mandanos un audio por WhatsApp al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Yo tengo una historia propia que me ha sucedido, de las cuales a mí me han llevado a, digamos, investigar lo que son fenómenos paranormales. Dada a mi experiencia y a mi entender, si ustedes quieren que se las cuente por audio o por video, ustedes digan. Hola Héctor, ¿cómo estás? Habla Lucas de Burlingham. Bueno, yo te quiero contar una historia que pasa en la casa de un amigo, Emanuel, en Bellavista. Estábamos juntados con un par de amigos, jugando a la play, tomando un par de cervezas. Y a las 3 de la mañana, en punto, se prendió una radio vieja del comedor y vimos girar la perilla automáticamente. No sabemos qué pasó y varias veces encontramos esta radio prendida. Saludos. Hola Héctor, hola May. Mi nombre es Erika, vivo en Constitución. Quería contarles lo que me pasó hace unos años. Fui a comprar cigarrillos. Yo vivo, para que se den una idea, sobre la 9 de julio. Bueno, bajé. Tengo al lado, había un locutorio. Y al lado del locutorio, un kiosco. Ese era el camino que yo tenía que hacer para comprar cigarrillos. Cuando estoy ahí en el kiosco, hablando con el kiosquero, escucho que cierran la puerta de mi casa. Una puerta de hierro. Se escucha porque estaba cerca. Cuando ya me estaba volviendo, me apuro para poder subir en el ascensor. Y cuando me acerco, veo a una mujer de blanco que está subiendo las escaleras. Son unos 6, 7 escalones. Yo lo que más le veo son los talones. Era una mujer de blanco, con un sombrero blanco. Y cuando termina de subir los escalones, hay una puerta cancel, muy pesada. Bueno, la puerta cancel no se movió. Pasó por, entre la puerta. Y desapareció. Te juro que me quedé helada. Entré para ver qué había sido eso. Nada. No estaba más. Lo que más me sorprendió fue, ya te digo, a mí me sorprendió los talones. Subiendo los escalones, ¿viste? Era como que si me fijó la vista ahí, estaba descalza. Nunca más la vi. Pero yo quedé asustadísima. Hola Héctor, buenas noches. Soy Ema de Berazategui. Te cuento mi historia. A nosotros nos pasó que veníamos del barrio marítimo, a la cualidad de Knudson. Y veníamos en el auto. Yo tengo un gol. Venía yo a mi mujer al lado, yo manejando. Y venía la nena más grande de once, venía del lado mío, llegamos a izquierdo. Los otros dos chicos, Ian y Loa, venían de la mano derecha, atrás. Y en un toque, escuché un golpe, como así. Haciendo así y no había, digo, more, more. Es decir, more, que deje de golpear el auto, que lo va a romper. Y después, more venía con los auriculares, con la tablet en su mundo. Cuando le iba a more, dejá de decir eso, dice, se escucha otra vez. El mismo golpe. Y imagínate, veníamos al costado del cementerio, acá en Berazategui. Imagínate, se hizo re largo, re largo mal. Re largo mal, no terminaba más. Y se escuchó, de vuelta, así como que golpearon el auto, pero al lado de afuera. ¿Sabés qué cagazo? Fue un cagazo que, jo, nunca en la vida imaginamos que no iba a pasar una cosa así. Esto pasó en el cementerio de Berazategui. Mándanos un audio por WhatsApp al 1127-8407-3. 11-27-84-107-3. Hola Héctor, buenas noches. Acordate que Anubis, en la mitología egipcia, era quien a los difuntos lo trasladaba hasta Osiris y hasta el tribunal. Donde se pesaba, Anubis le extraía el corazón y lo ponía en una balanza. Y comparado el peso con la pluma de Mat, que era el símbolo, la verdad, de la justicia universal. Si el corazón era más liviano que la pluma, entonces el alma podía pasar a vivir eternamente en los campos de Aru, que era el paraíso de la mitología egipcia. Y si el corazón era más pesado que la pluma, entonces el ser era arrojado al Lamit, que era el devorador de los muertos. Y entonces el alma de esa persona perdía su condición de inmortal y moría para siempre. Bueno, la radio está muy buena. Un abrazo desde Ballester. Gracias. ¿Por qué habla este amigo de Anubis? Habla de lo que charlábamos anoche, de la psicofonía que vivimos en vivo el lunes cuando hablábamos con Abuel de los Inspectores Paranormales. ¿Por qué de Anubis? ¿Por qué de Anubis? Escuchen el audio original. Presten atención, eh. Se estuviese manifestando como esta luz que yo les digo que nos rodeaba. O sea, la realidad, como te dije en su momento, fue en el primer lugar que me pasó que, si bien no sentí miedo ni nada, sentí que tenía que respetar ese lugar. Uf, no sé qué fue eso. Se escuchó algo muy extraño, eh. Sí, sí, sí. Una voz de nene. Una voz de nene. Sí. Bueno, pará, no fuiste vos, ¿no? Bueno, ahí interrumpe la voz. Escuchen el corte más lento. Que me pasó que, si bien no sentí miedo ni nada, sentí que tenía que respetar ese lugar. Y ahora, el audio amplificado de la psicofonía. Llegamos a la conclusión de que la voz que se escucha, que parece de un nene o una nena, dice Anubis. Por eso, Anubis, y la explicación que daba el amigo en el WhatsApp, obviamente son cosas que pasan en vivo y en tiempo real. Héctor, buenas noches, soy Ana. Buenas noches. Y respecto a la conversación que estaba teniendo con el inspector paranormal, me acuerdo cómo me llama el chico, él en ese momento estaba diciendo que su percepción de ese lugar, de lo que estaba viviendo y de lo que estaba sintiendo, era que tenía que respetar y retirarse de ese lugar. Y justo en el medio aparece esa voz de fondo y me parece que es como la interpretación para no ser, o sea, es como muy literal, pero es como, es eso, él tuvo la percepción correcta y para mí eso fue su confirmación. Mándanos un audio por WhatsApp al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Vamos a ir a una mini tanda y seguimos en vivo, ya viene May, ya viene Roballo, ya viene el explorador de cementerios, Cento está también conectado, la historia central estreno y vos, que podés salir al aire en vivo, escribí la palabra vivo al 11 27 84 107 3. Vivo al 11 27 84 107 3. Anda pensando, algo que voy a hablar mañana con Antonio Las Heras, si en estas épocas de cuarentena y de aislamiento, se están potenciando los fenómenos paranormales. Si vos, estando en cuarentena o aislado o aislada en tu casa, escuchás más ruidos de noche, ves más sombras que de costumbre. Si estar tanto tiempo en nuestra casa puede abrir una percepción extra con los fenómenos paranormales. ¿Tuviste algún evento paranormal estos días de cuarentena? Contámelo en un audio, 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. O contámelo en un hilo de Twitter, numeral Super Paranormales. Si tuviste algún evento paranormal estos días de cuarentena, numeral Super Paranormales. Ya lideramos las tendencias de Argentina, puesto 5. Numeral Super Paranormales, trending topic 5. Podés aprovechar también la tanda para escribir. Así llegué a la última hora de numeral Super Paranormales. Así llegué a la última hora de numeral Super Paranormales. Así llegué a la última hora de numeral Super Paranormales. Quiero decir dos cosas, lo que digo siempre. ¿Qué? Vos llegaste del canal hace un rato. Sí. Y pudiste... Ya hacerme mi mate, escuchá. Tu mate. Hiciste tu mate, fuiste al baño, todo. Me lavé las manos con jabón, me lavé con gel, todo. Bueno, yo no. Yo estoy sentado acá desde las 10 menos 10. Sí. Sin poder levantarme de la silla. O sea que... Me estoy... Me explota la vejiga. Me estoy meando mal. Lo escuché a Zuckdorf ya orinándome. Sí. Y eso fue como hace media hora. No, no. O sea, estoy desde las 10 menos 10 sentado acá porque hice el vivo. Puse la cámara, todo y no me pude parar. Anda que yo te relevo. Voy a ir ahora al baño. Ok. Pero también quiero decir que esto ya es fuera del programa, ¿no? Compré hoy 6 paltas. Hoy no. Tenemos que vender el auto. No, me salió 60 pesos cada palta. Sí, terrible. ¿Es barato o caro? Carísimo. Pero no había opción. No, obvio que no había opción. Porque quiero comer guacamole. Están 60, 70 pesos las paltas. Igual son grandes. Bueno, 6 paltas. Compré cebolla. ¿Qué más hay que ponerle al guacamole? Ahora termino el programa y me quiero armar un guacamole. No tengo nachos, pero tengo galletas de arroz. Qué triste. Si la vas a hacer, hazla bien. Y no había. No había. Estaba todo desabastecido ya. Y sí. Bueno, los nachos son fundamentales. Sí. Bueno, con galletitas. Falta. Sí. Limón. Sí. Compré un limón. Cebolla. Tenemos cebolla. Muy chiquitito todo, Eva. Compré un morrón también. Morrón. Creo que, no sé si va morrón o tomate. ¿Nos pueden desaznar? ¿Cómo se hace el guacamole? Yo le pondría la palta, la cebolla, el limón y deja de contar porque no soy muy fan del tomate. Pueden contarlo por Twitter. Contarlo, por favor, cómo se hace el guacamole. Numeral super paranormales. Numeral super paranormales. ¿Cómo se hace el guacamole? Sabemos de sus talentos culinarios, chicos. Por favor. Ahora sí, no aguanto más. Dale, querido, dale. Ya vengo. Bebana. Bebana. Bebana Radio punto com. Bebana Radio punto com. Porque ahora. Mandanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Hola, Héctor. Te voy a contar una historia. Esta historia me pasó hace más o menos en el año dos mil siete. Nosotros somos una familia ensamblada donde el marido de mi mamá tenía tres hijos. Mi mamá me tenía a mí y a su vez una hermana en común y yo, mi nene, chiquitito en ese momento, que tenía creo que cuatro años más o menos. Un día estábamos en casa y mi nene, que tenía en ese momento cuatro años, ahora tiene quince, me dice, mamá, cerrá la puerta porque afuera está la muerte. Entonces, teníamos un patio interno, yo cierro la puerta, yo cierro la puerta, sería más o menos las siete de la tarde. Cerró la puerta, cerró la puerta con una traba que tenía y mi marido llega de trabajar más o menos a las diez de la noche o nueve de la noche, no me acuerdo en ese momento. Cuando llega de trabajar, me dice, golpea, dice, ¿qué raro ustedes con la puerta cerrada? Le digo, sí, cerré la puerta porque San me dijo que afuera está la muerte, entonces me dijo que cierre la puerta. Y me dice, no, mamá, la muerte ya se fue a otro lado, ¿podés dejar la puerta abierta ahora? Bueno, a la media hora nos enteramos que uno de los, el hijo más grande del marido de mi mamá se había suicidado. Y a la semana, mi nene me decía que lo veía en la casa. Bueno, esa es nuestra historia. Gracias. ¿Y qué historia? Por favor, doce de la noche, cuatro minutos. Si vos, como ella, querés contar tu historia paranormal en un audio por WhatsApp, once, veintisiete, ochenta y cuatro, ciento siete, tres. O escribís vivo al mismo número y hablás al aire, como hizo nuestro amigo que está en línea. Hola, loco, ¿cómo te va? Estoy bien, ¿estás allá? Bien, ¿cómo te llamás? Alejandro. Te escucho, Ale, escucho tu historia. Es cortita mi historia. Un momento, estábamos, ¿me escuchás? Te escuchamos, sí. Ah, perdón, te llamó. Estábamos, estaba un segundo piso, yo dormía en el segundo piso, y en un momento yo estaba escuchando la radio como todas las noches, mientras estaba en la 101.5. Yo estaba en mi cuarto, estaba todo oscuro, y por ahí empezó a ver una sombra que se movía en el rincón de la pared, y se iba en medio de la pared, y volvía en el rincón de vuelta. Y yo me asusté demasiado, agarré la Biblia, y empecé a ditar, en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas. Y así cuatro o cinco veces, hasta que prendí la luz, junté valor para levantarme a prender la luz, prendí la luz y yo no había ganado. La viste, y cuando reprendiste, digamos, con esa oración, la entidad se fue. Sí, sí, así es. Gracias por compartir la historia, Ale. Gracias, Héctor. Un abrazo grande. Saludos a mi hermanito y a mi prima que estará escuchando la radio. Saludos, loco. Chau, chau. 12 y 5 de la noche en Argentina. ¿De qué vas a hablar, May, en un ratito nada más? En un ratito nada más vamos a hablar de un pueblo que tiene una costumbre bastante, para nosotros, chocante, ¿no? Porque estamos hablando de diferentes culturas. Un pueblo en el que conviven con sus muertos, que tienen funerales extraños y en los que, en un punto, desentierran al muerto, lo limpian, lo cambian y conviven con él. Conviven con él. Las fotos son escalofriantes porque parecen momias. Qué impresión, Dios mío. Da mucha impresión, la verdad. En un ratito nada más nos metemos de lleno. Toraja se llama este lugar. Y te voy a dar más detalles y también te voy a mostrar imágenes. Esta noche no se duerme. Hoy, la noche night es... Noche paranormal. Con esto Rosy y May Martorelli. Noche paranormal. Yo les propongo, te propongo en esta super noche de miércoles, en la que usamos numeral, super paranormales. Numeral, super paranormales. Te propongo subir el volumen de la radio, vivir esta cuarentena, aislamiento, con historias. Historias verdaderas. Historias que trae él, que es el verdadero explorador de cementerios. Él, que además tiene mucha experiencia porque también es cuidador de un sector del cementerio de Chacarita. Y hoy nos trae una historia titulada El fantasma que regresaba al panteón. Estoy hablando de el explorador de cementerios, Hernán Visari, en vivo. Hernán, querido, ¿estás ahí? ¿Cómo estás Héctor? ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Bien, bueno. Voy a revelar, rompiendo un poco la magia de la radio, que vos también estás haciendo la cuarentena, pero en un lugar que no es tu casa. Sí, lamentablemente, sí. No vamos a... Así que bueno, uno... ¿Te enganchó? ¿Estabas justo en un viaje? No, no, no. Sí, 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 pero con grandes posibilidades de volver a Capital, si Dios quiere. Pero bueno, nada, cosas de la vida. Cosas de la vida. Como también las historias que nos traes tienen que ver con tu experiencia y en este caso, la de hoy, ¿cómo llega a vos? Mirá, es muy interesante porque esta historia en sí siempre se hablaba en un sector del cementerio, justamente en los alrededores del panteón, como vos bien lo dijiste en el título de la historia, y bueno, se comentaba por ese sector. Y yo un día, haciendo mis relevamientos, uno de estos cuidadores me cuenta todo desesperado y medio así nervioso, y bueno, ahí es donde accedo a la historia en sí que les voy a comentar hoy. Le pusimos el fantasma que regresaba al panteón, la va a relatar Hernán Visari, que primero te invito a ver tus redes sociales. ¿Cómo te encuentran, Hernán? Sí, como siempre, en Instagram, arroba Explorador de Cementerios, sí, Explorador de Cementerios, en Twitter, donde tengo más interacción con todo el público veganero, arroba Hvisari, recuerden con B corta y doble Z, y después en Facebook, en el Me Gusta, en lo posible, Hernán Santiago Visari con B corta y doble Z. Suban el volumen de la radio, es Hernán Visari, en vivo en esta noche de miércoles, numeral súper paranormal, es numeral súper paranormal, es que escuchamos Hernán. Bueno, hace un tiempo, cuando estaba haciendo mis investigaciones para mi libro, sí, justamente en el cementerio de la Chacarita, me contaron una historia la cual no pude comprobar realmente si había un fantasma, sí, pero sí quedé atónito ante los paralelismos a los que mis propios ojos vieron. O sea, ahí no pude hacer en ninguna duda de lo que mis propios ojos vieron. Ahí en paralelo con la versión extraoficial de este misterioso caso. Todo transcurría en un panteón importante de la Chacarita, ¿sí? Que no voy a dar el nombre para no darlo a conocer. Pero acá hago un pequeño parate, y no puedo volver al tema histórico, y les hago una pequeña observación, que vale la pena hacerla, como las que hago en mis recorridos. El cementerio de la Chacarita cuenta con tumbas en tierra, bóvedas, las bóvedas son como pequeñas casitas, en donde te podés encontrar desde cuatro personas hasta catorce familiares, ¿sí? Y después están los panteones de socorros mutuos, o los panteones, que son grandes edificios, ¿sí? Y ahí te podés encontrar a miles de cuerpos, miles. ¿Que son todos familiares o no, no necesariamente? No, no, justamente ahí va a ser una pequeña aclaración, que al llamarse panteones de socorros mutuos, que podés tener el catalán, el español, el italiano, etcétera, eran de aquellos que venían de inmigrantes, fundaban una asociación de socorros mutuos, X, por ejemplo, la catalana, y aquellos que aspiraban a más, creaban un panteón en donde sus socios ya sabían dónde iban a descansar el día de mañana. Ah, bien. Entonces, se creaba esa asociación de socorros mutuos, se ayudaban entre ellos, pero también los que aspiraban a más creaban un panteón, donde ya sabían que después de muertos ya sabían dónde iban a estar. Bien. Bueno, ahora volvemos a la historia en sí. Se corrían boca a boca en ciertos sectores donde estaba ese panteón justamente, y este edificio tenía, este edificio de la muerte tenía su cuidador. Y como todos los nichos ocupados, sabía un poco de la historia de cada uno. Por ejemplo, en la del nicho 53, que es la que vamos a hablar hoy, sabía que estaba ocupado por la mujer de un socio que su marido siempre le dejaba una rosa amarilla como homenaje o como, digamos, ofrenda todos los meses. El hombre, en cuestión el marido de esta mujer, pasó el tiempo, enfermó, y le pidió a este cuidador si podía, llegado el momento, ubicarlo en un nicho al lado de su mujer para que en la eternidad estén juntos. Eso es muy común en el cementerio o en los cementerios que traten de ubicarlos juntos cuando son una familia o cuando están en un lugar de nichos que traten de estar relativamente cerca. No por comodidad de los vivos, sino porque ellos querían estar juntos. Suele darse bastante y te das cuenta por las fotos a veces. Bueno, hasta ahí, algo normal en los pedidos de los cementerios, vuelvo a repetir, y al poco tiempo cuando muere este hombre lo ubican al lado de la mujer. El cuidador tomó los recaudos correspondientes y lo pudo ubicar al lado de su mujer cumpliendo esas ganas que tenía el marido. Pero acá empieza a ocurrir lo primero extraño. Al mes de haber muerto el marido aparece una rosa amarilla en el nicho de la mujer. El cuidador se quedó totalmente atónito y con miedo. ¿Casualidad? ¿Una broma de mal gusto de algún compañero? Bueno, el tema que pasó el tiempo y la flor seguía apareciendo mes tras mes. O sea, todos los meses alguien dejaba una flor ahí que nadie sabía quién era el remitente. Nadie sabía, nadie sabía. Y ahí se empezó a formar y a crear esta historia, este misterio. Resulta que cuando, bueno, obviamente esto pasó hace unos años y cuando me lo comentó obviamente yo me quedé con la curiosidad interna y ya este cuidador no cuidaba el panteón porque había quedado abandonado. Y ahí, bueno, obviamente como ya saben miércoles tras miércoles no puedo con mi genio y empecé una investigación hacia ese misterioso o esa misteriosa historia. Un día fui justamente a ese panteón y no había ninguna flor en ningún nicho dentro de ese pasillo. O sea, me fui casi directo a ver dónde estaba el nicho cincuenta y cuatro. ¿Sí? Y ni siquiera en la del marido que estaba al lado que era la cincuenta y tres. Habrán pasado unos meses y cuando volví a pasar frente a este panteón algo internamente me decía anda a ver entra como una vocecita en el interior y lo hice me metí y ahí cuando llegué ahí es donde mis propios ojos no pudieron contener el misterio y si lo paranormal de esto es que no sólo había una rosa amarilla en el nicho cincuenta y tres de esta mujer sino que había una rosa roja en el nicho cincuenta y cuatro de su esposo. Ahí no pude dar explicación alguna si era un fantasma si nada quedó ese misterio y es al día de hoy que lo sigo teniendo y por eso se los comparto porque realmente que fue algo totalmente inexplicable. Como siempre decimos este tipo de historias y en el caso de Hernán que trabaja en el cementerio tiene una mirada especial porque en este caso dos personas que deciden acompañarse después de la muerte que sus cuerpos están juntos como a tantos les pasa como mucha de la gente que nos está escuchando sabe que cuando va al cementerio a visitar a su abuelo o a su abuela saben que están en el mismo lugar o que están en una tumba al lado de la otra o un nicho al lado del otro a veces y quién sabe si hay chance de volver si efectivamente los fantasmas de los fallecidos merodean el cementerio bueno toda la gente que en tu caso trabajas en el cementerio pero los que han ido al cementerio todo el mundo puede mucha gente puede dar fe de que hay entidades que se pasean por el cementerio y no sabemos si efectivamente pueden dejar una flor como un símbolo digo acá puede ser una broma de mal gusto como vos decís pero también puede ser un fenómeno paranormal en esto a mí me queda me queda totalmente la duda y para mí es un hecho paranormal ahora cruzando un paralelismo con la tumba de Cebedino de Giovanni cuando lo fusilan allá por el treinta y pico a él lo entierran sí justamente en una zona en una zona de tierra muy próxima al crematorio y todos los días aparecía una rosa roja sobre su tumba que nadie sabía dónde estaba enterrado por órdenes digamos de de la policía sí estaba como escondido pero nadie se supo pero eso es más digamos algo humano eso fue algo que bueno supieron vieron y le dejaban a propósito una rosa roja por el anarquismo en símbolo del anarquismo se lo dejaron hasta un tiempo ahora esto con el panteón abandonado fui una vez me lo recorrí en ese sector no había nada y de repente qué sentido había que cuando pasé al tiempo era como la necesidad de querer entrar y me encuentro con eso no eso ya fue y se lo se lo dije al cuidador y me dijo viste que no no era no era mentira lo que yo te contaba a mí me pasó cuando yo lo vi él se asustó él quedó con miedo y bueno después que la asociación cerró quedó al abandono pero esto quedó en mi retina hasta el día de hoy gracias 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 Hernán querido por compartirlo con el hashtag numeral super paranormales pueden opinar numeral super paranormales también podés dejar tu propia historia en un cementerio abrí su hilo en twitter numeral super paranormales o por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres y cómo hacen para escribirte directamente a vos Hernán bueno en twitter h arroba hbizari con b corta y doble z después en instagram explorador de cementerios me pueden encontrar ahí y también tienen los sitios webs míos más profesionales que es hernansari con b corta doble z punto com punto ar y cementerio chacarita punto com punto ar que ahí es donde voy volcando no estas historias porque estas historias son para justamente para trasnoche paranormal pero voy volcando historias verdaderas históricas del cementerio gracias por estar con nosotros ojalá que vuelvas pronto a tu casa te mandamos un abrazo grande si si abrazo grande y bueno abrazo para todos y que estén todos bien y cuídense con conciencia y a cuidarse entre todos un abrazo grande chau chau hernansari en vivo con nosotros el verdadero explorador de cementerios numeral super paranormales numeral super paranormales noche paranormal noche night la noche paranormal en la noche night con héctor rosy y may martin noche paranormal hola hola héctor hola may como están buenas noches les habla jorge rosario chicos yo le quería comentar algunas cositas bueno en primer lugar les comento yo soy de religión umbanda en nuestra religión los grandes pa y may baba loriyá e illa loriyá como le decimos nosotros lo que hacen es jogar bucios o sea tiran bucios los bucios son como unos pequeños caracoles no es como tirar las cartas pero es mucho mejor que las cartas porque en los bucios hablan nuestros santos no nuestros orillas como le decimos nosotros bueno como les dije los brillas son santos nuestros de nuestra religión por ejemplo payoyalá mayoymanjá mayoyum payogun payyangó mayoyá entre otros bueno yo les comento que este año el 2020 está siendo comandado por una que se llama mayoba que es una guerrera una guerrera de bastante carácter justa muy justa y muy dura y está siendo acompañada por otro que se llama payyapana que payyapana es el dueño de las pestes de las enfermedades principalmente bueno nosotros los religiosos de religión un vandal lo que hacemos es pedirle misericordia payyapana para que ayude a combatir esto de el coronavirus nuestra gran pandemia a nivel mundial nosotros hacemos ofrendas ofrendas de comida todas esas cosas no no es ofrenda de matar animales ni gato ni perro ni nada de eso eso es totalmente falso nosotros hacemos ofrendas a payyapaná para que tengan misericordia por todo esto que está pasando bueno yo les quiero comentar otra cosa Héctor que no tiene nada que ver con esto con la religión pero sí con el coronavirus mira a mí me llegó un video donde supuestamente hace una década una parapsicóloga evidente no sé qué es aparentemente predijo el coronavirus la llegada y cómo se iba a a retirar digamos mandanos un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 trasnoche paranormal acabo de poner en mi twitter en arroba may con y martorelli doble l solamente cuatro fotos escalofriantes que muestran las costumbres de este pueblo respecto de los ritos funerarios ¿no? estamos hablando de la tierra de los toraja que es un territorio de una de las etnias más siniestras e interesantes del sudoeste asiático los toraja viven las tierras montañosas de la isla de Sulawesi al noroeste de Borneo y es una cultura que vive por y para el momento de su muerte y conserva macabras tradiciones mirados obviamente con nuestros ojos occidentales ¿no? es un viaje al inframundo para conocer una sociedad primitiva que conserva sus ancestrales costumbres pese a la globalización la mayoría de sus miembros los miembros de esta comunidad son cristianos un 87% de ellos lo son y 10% de musulmanes y todavía hay un pequeño porcentaje de animistas estos mantienen que todos los seres vivos tienen alma y conciencia incluyendo los ríos las montañas los animales y también las plantas y la mayoría practican un sincretismo entre las religiones cristiana o musulmana manteniendo sus tradiciones paganas los últimos años los pastores evangelizadores intentaron inútilmente erradicar estas prácticas sin embargo por su fuerte arraigo el esfuerzo fue en vano y claudicaron ante la mayor fuerza de las tradiciones la sociedad toraja como te decía gira en torno a la muerte y condiciona absolutamente todas sus vidas el funeral tomate en lengua toraja es el momento más importante de sus vidas y requiere de un esfuerzo económico muy pero muy grande al funeral acuden familiares amigos de toda la isla e incluso algunos de la diáspora en el extranjero todos absolutamente todos quieren despedir y honrar al difunto de la mejor de las maneras porque además saben que a ellos le va a tocar lo mismo al momento de su muerte bueno para esto la familia tiene que gastar mucho dinero en ocasiones cientos de miles de euros si escuchaste bien para un funeral esa es una de las razones por las que las familias tienen un gran número de vástagos el objetivo es tener todos los hijos que puedan para poder ahorrar el dinero para poder hacer este funeral digno a sus padres de la misma manera se preocupan para que los hijos tengan una buena educación para poder acceder a empleos mejor remunerados es una mentalidad para nosotros vista desde acá bastante macabra pero que es muy práctica si se ponen a pensar ¿no? si el fin de ellos es tener un velatorio digno una despedida que requiere de mucho dinero es lógico pensar que teniendo muchos hijos y logrando que esos hijos se eduquen y tengan empleos dignos en los que puedan ganar mucho dinero se pueda lograr ese objetivo como la sociedad toraja es rural muchos de ellos se van a otros países para ganar dinero pero después vuelven para estos funerales y yo hace un ratito te decía que muchas veces después del funeral los toraja desentierran a sus muertos los limpian los visten y conviven con ellos esto es porque los toraja creen que una persona no murió realmente hasta que se realiza el funeral por eso trasladan el cuerpo en una ambulancia y no en un coche fúnebre el séquito lo completan motos pintando para avisar a sus vecinos que hay una persona que está enferma a pesar de que a pesar que ya va muerta dentro de la ambulancia ellos avisan que está enferma y a partir de ese momento se inicia un largo ritual funerario que termina con el tomate cuando una persona muere se somete al cuerpo a un proceso de momificación se le extraen las vísceras se embalsama el cuerpo como se hacía en el antiguo Egipto a las personas realmente importantes y antes los servicios funerarios usaban remedios tradicionales en la actualidad se le inyectan litros y litros de formol pero recuerden que esta es una práctica de hace muchos años en este pueblo una vez que se lo momifica el cuerpo es trasladado a la casa de la familia ahí van a convivir con la momia hasta que puedan juntar todo el dinero para el funeral no importa cuánto tiempo tarden en juntar ese dinero se entiende van a convivir con esa momia en la casa y de paso le dan tiempo a los familiares que viven más lejos para que puedan venir a la ceremonia mientras viven con el difunto y no solamente viven con el difunto y lo tienen en algún rincón de la casa o en un cuarto aparte sino que conviven con él hablan con él lo maquillan lo peinan le dan para fumar un cigarrillo porque para ellos no está muerto simplemente está enfermo ellos continúan con su vida normal lo sientan a comer en la mesa algunos llegan a dormir con ellos pueden pasar semanas pueden pasar meses incluso años con el difunto en su casa al momento que llega el funeral los toraja hacen las ceremonias religiosas pertinentes protestante o musulmana acompañados de sus ritos ancestrales obviamente y ellos consideran los sacrificios animales un vehículo indispensable para acceder al cielo acompañan al difunto en su viaje al más allá por eso antes de realizar la ceremonia compran animales para sacrificarlos los más habituales son cerdos o búfalos en el funeral también pueden sacrificar gallos de pelea cientos de cerdos o docenas de búfalos también imagínense que un cerdo puede costar unos 300 euros y un búfalo 3500 euros por eso se habla de funerales tan costosos pero esto tiene que ver dentro de sus creencias con una cuestión de respeto con una cuestión de prestigio dentro de la comunidad los búfalos son una herramienta de trabajo son símbolo de riqueza y como muestra de poder los miembros más importantes de la comunidad decoran la entrada de sus casas con la cornamenta de búfalos a más cornamentas más relevantes van a ser sus moradores es prácticamente impensable que alguien tenga un funeral sin sacrificio de búfalos porque esto condiciona creen ellos el camino hacia la próxima vida poco cambió en realidad en los funerales desde el primero que se documentó con cámaras el primero que se documentó con cámaras en 1972 se celebran durante la época estival después de la cosecha de arroz cuando las familias tienen más dinero para sustentar los gastos representan el momento cúlmine de todo este largo proceso funerario pero no se limita un solo día este ritual es un funeral de una familia de clase media que suele durar como ejemplo vamos a poner tres días en el caso de un clan pudiente la ceremonia puede alargarse hasta dos semanas si el fallecido es una persona mayor no suele ser un momento muy doloroso ni mucho menos es un momento de alegría ¿por qué? porque está pasando a una vida mejor lo aceptan como algo normal aceptan la muerte como parte de la vida y celebran el funeral cantando bailando con muchos colores pero si por el contrario el fallecido es una persona joven el funeral puede resultar más íntimo y mucho más triste ¿no? todos los familiares y amigos se ponen sus mejores vestimentas para el funeral muchos de ellos llevan trajes tradicionales de su etnia llenos de de piedras de colores a veces joyas esto es como señal de respeto hacia el muerto tienen que vestir colores oscuros el primer día ponen el cuerpo del difunto sobre una torre o un pedestal en un lugar privilegiado de la aldea así los invitados y familiares pueden verlo rendirle homenaje y a partir de ese momento se estima que el familiar ha fallecido finalmente después empieza todo este festival de sacrificio de animales y en un funeral normal se suelen matar unos tres o cuatro búfalos pero dependiendo de la clase económica del difunto puede llegar a ser mayor en cuestión de minutos se sacrifican los animales una parte de la carne de los animales se aprovecha para preparar el banquete para el mismo funeral y la otra parte se reparte entre los invitados para que puedan llevar también la comida a sus casas en todo funeral debe haber un plato el plato típico de Sulawesi el pa piong que es carne de pollo o cerdo con verduras que se introduce dentro de cañas de bambú y que se cocina al fuego durante más de media hora queda mucho para contar de esta comunidad fascinante y siniestra visto a la luz de nuestros ojos ¿no? los toraja cuéntenos si quieren saber más lo seguimos mañana yo no tengo problema si quieren saber más nos lo cuentan con el hashtag super paranormales y suban fotos van a encontrarlas fácilmente ponen comunidad toraja o ponen funeral toraja en google y encuentran todas las fotos que son escalofriantes hagan un hilo dentro de mi tweet y ahí pongan todas las fotos no se olviden del hashtag super paranormales y mañana seguimos hablando de esta comunidad fascinante que tiene como eje central de su vida a la mismísima muerte con historias así no te dormís seguro tras noche paranormal tremendo programa loco 12 y 38 ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral super paranormales todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral super paranormales te invito a escribir en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral super paranormales si te gusta el programa si querés que siga la trasnoche paranormal suscríbete a Bebana Radio somos una radio independiente autogestionada no tenemos publicidad privada ni pauta pública suscríbete para que siga el programa al aire 150 pesos por mes es una membresía accedes a los programas grabados te los podés descargar todo por suscribirte podés hacerlo ahora entrando a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o envíanos un whatsapp quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 historia central estreno en el aire esta es la historia real de la caja en primera persona me llamo Pablo copio esta entrada del diario personal de mi viejo que hacía a la vez también de libro de memorias se llamaba Eduardo y fue sereno nocturno en un museo de ciencias naturales cuyo nombre y ubicación no voy a decir para no perjudicar a los compañeros que aún siguen trabajando ahí ya que luego de este incidente renunció solo diré que está ubicado en una de las principales ciudades de Argentina y pertenece al estado él falleció ayer y me pidió que lo divulgara cuando ocurriera eso diario de Eduardo 12 de octubre de 2017 hace 25 años yo trabajaba de noche en el museo y había trabado amistad con varios compañeros y superiores cuando se iba a casa o entraban a trabajar uno de los que más amistad tenía conmigo era el jefe del departamento de zoología al que llamaré Sergio me solía prestar libros sobre su área que yo devoraba y cuyas teorías yo podía constatar en el mismísimo museo donde me aburría cada noche una mañana había llegado del trabajo y estaba por dormirme cuando Sergio me llamó al teléfono fijo de casa me pedía visitarme cuando me levantara de la cama necesitaba decirme algo le dije que pasara a las 5 de la tarde así tomábamos unos mates mientras me contaba parecía estar alterado con algo de miedo aquella tarde llegó y me contó que Silvia y Mirta dos empleadas de maestranza habían muerto en el museo pregunté cómo había ocurrido el accidente o de qué estaban enfermas ya que nada grave suele suceder en un museo de ciencias naturales cuando me dijo que no había sido un accidente sino una muerte demasiado extraña demasiado similar a un asesinato quedé pasmado por primera vez en los 15 años que llevaba trabajando ahí ocurría algo semejante nunca pasaba más que algún nene o algún adulto molestando en la visita un accidente o como mucho borrachos o faloperos que trataban de entrar para romper fue ahí que empezó a contarme lo ocurrido Raúl el jefe de maestranza había encontrado hacia unos días en el depósito una caja de madera similar a un baúl de 1,80 de ancho por 1,50 de profundidad y un metro de alto con un cerrojo y un candado adelante cuando se fijó en el catálogo figuraba que había llegado de un viaje de expedición al noroeste argentino el miércoles 2 de diciembre de 1896 no quiso abrirla hasta que él llegara ya que supuestamente debería contener algún animal y ese era el área de Sergio cuando fue al depósito del museo y vio como estaba cerrada la caja Sergio le pidió a Raúl que buscara al de la cerrajería de enfrente le explicara el trabajo que debía hacer y que no se olvidara de traer ticket o factura para pasarle el gasto al director cuando llegó el cerrajero en un rato logró romper el cerrojo y el candado dentro yacía el cuerpo de un hombre momificado y en posición fetal entre algunos ropajes y adornos funerarios Sergio me explicó que por lo que vio en la momia los elementos que traía junto a ella y su procedencia del noroeste argentino debía ser una momia incaica me contó que le pagó al cerrajero tras solicitarle que trajera un candado nuevo con su correspondiente factura para poder cerrarlo otra vez le pidió a Raúl que saliera del depósito y llamó por un interno telefónico al director del museo le pidió que bajase lo más rápido posible porque había una emergencia que debía ser reportada cuando se encontraron Sergio le mostró al director y le preguntó sobre cómo proceder ya que este cuerpo debía ser reenviado a otra institución o devuelto a su comunidad original el director le pidió un rato para pensar la mejor solución y ambos salieron del lugar a Sergio esta actitud le pareció sospechosa volvió a su oficina a esperar la respuesta que no llegó a tiempo a primera hora del día siguiente un grito desde el depósito lo sorprendió fue a ver qué había ocurrido y ahí estaba Claudia una bióloga marina fuera de sí por el horror Mirta y Silvia estaban en el piso evidentemente muertas sus rostros estaban resecos con una mueca indescriptible y despidiendo un olor repugnante a putrefacción les sorprendía que aquel hedor no hubiera llegado antes al resto del museo la mano izquierda de Silvia y la derecha de Mirta habían sido cortadas a Silvia le faltaban los ojos y la nariz y a Mirta la lengua sus caras estaban deformes y momificadas las dos habían caído junto a aquella caja tan similar a un baúl antiguo se llamó a la comisaría de la zona y en 15 minutos llegó un patrullero con la camioneta morguera obviamente no tenían idea de cómo pudieron haber muerto y quedado de aquella manera se llevaron a los dos cadáveres a la autopsia la determinaron nula porque aunque habían bajado ese día vivas la data de muerte dio que deberían llevar una década muertas por su estado momificado tras decir esto Sergio le dio unos últimos sorbos al mate y se fue aquella noche me tocaba ir al trabajo como de costumbre llegué temprano fui hasta el depósito con Sergio y me mostró a la momia incaica todavía tenía pelos los ojos cerrados como si durmiera y la piel algo reseca no parecía tener signos de antigüedad Sergio me dijo que le parecía raro que no estaba igual que cuando la sacaron sino que menos deteriorada pensaba que quizás el director hizo que se empezara a restaurar antes de entregarla salimos de ahí con el rato todos se fueron y quedé solo en ese lugar no soy miedoso pero ese día temblaba de horror hacia la medianoche oí ruidos en el depósito bajé las escaleras la escalera de madera rechinaba el museo estaba oscura salvo por mi linterna y la luz del monitor de la computadora en el que jugaba al solitario por las noches encendí la luz del depósito pero saltó la térmica de aquel sector así que solo estaba con mi linterna escuché que algo de madera se movía que unos gosnes sonaban y algo se abría pero no lograba alcanzar a ver con mi linterna creía que venía de aquella caja y cuando fui hacia allí la vi abierta y sin la momia indígena adentro pensé que alguien se enteró y entró a robarla por las dudas saqué el revólver por primera vez ocurría algo en el museo y justo en mi turno empecé a escuchar cajas que caían y cosas que se rompían en un momento enfoqué a un estante del que se cayó una caja de herramientas y vi el rostro de la momia los pelos cubrían su cabeza la piel volvió a parecer viva sus ojos me miraban y ya no era más una momia estaba vivo ¿qué hago en este lugar? ¿dónde está ella? debemos descansar en nuestro hogar le ordené que se quedara quieto o disparaba cuando rió fuerte y volvió a hablar no está muerto lo que yace eternamente pero tampoco lo muerto no puede morir el último enemigo y que jamás será vencido es la muerte ¿crees que morí? solo me adelanté más en el camino ahora yo soy la muerte el destructor de mundos la muerte domadora y destructora de la vida principio y fin te condeno a estar como yo estuve por cientos de años con tu muerte dejada la linterna se me cayó al piso por el miedo escuché ruidos de nuevo y salí corriendo de ese sótano que hacía de depósito llamé a la comisaría y dije que había escuchado ruidos no encontraron nada salvo una ventana de ese sótano rota cuando llegó le conté a Sergio lo ocurrido y ambos fuimos a ver al director nos pidió que no lo divulgásemos pero que estaba al tanto no solo de que tenían un cuerpo en el museo desde la época de la presidencia de José Baristo Uriburu la esposa del cacique también estaba aún en aquel depósito él era uno de los últimos caciques indígenas de su pueblo que se sacrificó junto a su esposa por ellos para que los momificaran y resistir desde el más allá a la invasión española evidentemente esto no funcionó cuando los encontraron en diciembre de 1896 fueron a parar a una colección privada y deambularon por varios lugares hasta que el estado los adquirió en 1905 para ponerlos en un museo por cuestiones de la época querían exponerlos en este de ciencias naturales volvimos a escuchar ruidos en el sótano y los tres bajamos a trancar la puerta el director decidió al otro día con Sergio que se llevarían al cadáver de la mujer al noroeste argentino para enterrarlo en su lugar de origen pero no llegaron los dos aparecieron muertos en el camino sus cuerpos secos y momificados fueron encontrados a la vera de la ruta nunca se volvió a encontrar a la momia del cacique o su cuerpo entonces revivido ni a la de su esposa hasta aquí es la entrada del diario de mi viejo hay algo que no quise contarles hasta este punto él murió en la cama lo encontré yo yo mismo su cuerpo estaba seco momificado llamé a la policía y no me creyeron me llevaron detenido pero como mi viejo no tenía rastros de muerte traumática tuve que hacer obligatoriamente un tratamiento psiquiátrico pero yo sé que fue aquel cacique que estaba buscando venganza pude velar a mi papá pero un mes después en el cementerio su féretro fue violentado y su cuerpo desaparecido una última cosa hace días escucho ruidos en mi casa cuando no debería haber nadie tengo miedo de que sea esa momia que tome venganza también contra mí si me encuentran sepan que fue él el cacique que mató a mi viejo este correo electrónico tenía fecha de febrero de 2020 hace 72 horas recibimos otro mail desde el mismo correo que decía si lo buscan en las noticias se van a dar cuenta que encontraron el cadáver de Pablo la autopsia reveló que murió hace 3 años pero él envió este mail el mes pasado el cacique volvió hay caminos que parecen rectos pero al final son caminos de muerte esta historia es real John despierta una vez más tendencia en la república argentina numeral super paranormales numeral super paranormales trending topic nacional numeral super paranormales noche de miércoles madrugada de jueves seguí tuiteando porque ya empieza el bonus que es el programa del miércoles pasado para seguir juntos hasta las 4 am estamos de cuarentena estamos aislados sigue el programa numeral super paranormales numeral super paranormales smile vos sabés que en esto que decís de estamos en cuarentena estamos aislados uno se transforma como en observador de la realidad cuando tiene más tiempo viste y es una época en la que que me hace acordar a la época de los grandes filósofos que tenían ese tiempo de ocio para pensar la realidad para pensar cómo estamos viviendo de qué manera para tratar de analizar lo que es cotidiano que parece cotidiano que damos por sentado pero cuando tenemos una situación como la cuarentena nos damos cuenta no sólo de las pequeñas cosas y las valoramos sino también de qué rol cumplimos cada uno dentro de esta sociedad ¿no? ¿qué soy yo para esta sociedad? ¿qué rol cumplo? ¿soy importante? ¿no soy importante? bueno, obviamente sí escuchaba a mucha gente en la tele hablando de che, no me daba cuenta que hoy creo que no sé quién fue que dijo que hay tanto silencio en el barrio que lo único que escucha es el camión de la basura ese tan necesario ¿no? y sí, por supuesto todos somos vivimos en sociedad todos cumplimos una función y cuando esa función tiene que ver con que las calles estén limpias con que los hospitales funcionen con que de repente haya transporte público bueno ahí nos damos cuenta cuáles son los trabajos esenciales dentro de una sociedad los servicios como dicen bueno estamos de cuarentena pero los que tienen que dar un servicio tienen que seguir yendo a trabajar y y me hace pensar también en lo que es la distribución de los sueldos del dinero de por qué si en un en una cuarentena donde están activos los servicios esenciales muchas veces esos servicios esenciales son los que menos ganan ¿no? hablemos de los médicos comparémoslo con el sueldo de un futbolista no estamos viviendo en un mundo de locos bueno eso está cambiando no creen que eso es lo que va a cambiar después de esta cuarentena a nivel mundial que se van a reordenar y reorganizar los valores si no pasa creo que vamos a fallar como mundo creo que tendríamos que empezar a pensar nuevamente no te hablo de la distribución de la riqueza te hablo de el valor de lo que hace cada uno dentro de una sociedad porque si esperamos que un futbolista que cobra millones de euros muchos más millones de euros que un científico nos salve del coronavirus estamos perdidos si es verdad que está cambiando la mirada me parece que de todos y alrededor también al fin y al cabo es simplemente entretenimiento el futbol ¿no? para nada para nada esencial y acá se está notando vamos a recibirlo a él que viene volando en esta cuarentena numeral super paranormales arroba Centu el Águila Centu ¿estás ahí? sí, ¿qué tal? buenas noches a toda la familia de Vanera a vos May a vos Héctor acá estamos acá estamos seguimos resistiendo pongan la bandera la propuesta de ayer de Centu la repetimos todas las noches y la bandera también pongan la bandera pónganla también es la propuesta de Vanera no pongamos es nuestra vamos la propuesta de Vanera sí señor sí señor busquen una bandera argentina si tienen en su casa si no la hacen porque los colores de la bandera son fáciles de encontrar en casa con tela no importa que sea rústica termina siendo el valor del símbolo en la ventana en el balcón en Twitter si querés en una foto reemplazá tu foto de perfil y usá la bandera argentina como tu foto de perfil numeral super paranormales numeral super paranormales hablábamos recién con May y mientras vos escuchabas Centu y un poco la propuesta de hoy tenía que ver con quién soy ¿no? quién soy quizá en estas épocas de aislamiento la pregunta suena más fuerte en nuestra cabeza en nuestro corazón y empieza a tener una respuesta ¿no? empezar a reencontrarnos porque esto de estar aislados con el mundo también es un reencuentro o un encuentro con nosotros mismos ¿no? sí mirá cuando escuchaba a May haciendo referencia a la escuela de filósofos justamente en Grecia había un portal importante donde los maestros filósofos obviamente enseñaban y tenían sus distintas vivencias y miradas del ser de la vida donde figuraba esta pregunta ¿quién eres? es una pregunta que siempre impacta en el momento que vos la realizás en la situación donde vos desarrollás tu vida y que por supuesto no tiene fondo porque nunca vas a terminar de hacer pie en poder responder responder quién eres no es qué hago en qué me destaco quién eres es algo que continuamente se va renovando es dinámica y por supuesto que continuamente nos va también impulsando a seguir descubriendo en nuestra identidad y en las personas que nos rodean la posibilidad de dar una pequeña respuesta si yo te escucho y digo uno se hace la pregunta bueno ¿quién soy? y la primera respuesta que te sale la más superficial es bueno yo soy May soy locutora soy novia soy hija soy tía entonces después cuando te pones a pensar decís no todas esas son como decía al principio roles que uno cumple pero creo que la pregunta tiene más que ver con la esencia ¿no? con quién soy en esencia con el propósito quizás de la vida bueno quién soy estoy siendo coherente con el propósito que creo que tengo yo en esta vida tiene un poco más que ver con los valores creo y con algo con algo esencial con algo mucho más trascendental ¿no? es difícil de responder la verdad que a mí me cuesta responderlo sí por otro lado también la idea que uno puede llegar a tener como una especie de jueguito simbólico es también lo que alguna vez nos han propuesto en algún curso formativo además es decir ¿qué pondrías en tu epitafio? o sea digamos qué difícil y eso también desde otro lugar y con otro prisma también colabora en esta búsqueda y también en este misterio que significa poder dar una respuesta digamos neurálgica y central a esta pregunta simple pero muy profunda ¿no? claro que quizás no tiene que ver con o sea la definición de quién soy quizás no tiene que ver con una cosa exclusivamente sino que es un conjunto de cosas que terminan formándonos y dándonos esa identidad con la que nos sentimos identificados y con la que vamos de última en la vida siendo fieles a quienes somos yo lo que pienso es que este momento que estamos viviendo es cuando tantas veces escuchamos la palabra deconstrucción ahora nos estamos deconstruyendo de verdad acá viene la aposta el hecho de encontrarse con quién era uno hasta hoy hasta antes del coronavirus de la pandemia del aislamiento quién vamos a ser después de esto que no vamos a ser los mismos es un momento bisagra sí y muchos van a pegar el volantazo en diferentes sentidos de su vida porque inevitablemente el hecho de estar aislados incluso los que estén aislados con su familia también es un reencuentro con el otro con uno y con el otro que inevitablemente te obliga a revisar y revisarte ¿no? me parece que no vamos a ser los mismos volviendo a la pregunta de quién soy capaz que puede llegar a ser más fácil empezar a responderse quién no soy bueno, para quién no soy o quién no quiero ser más ¿no? digo, en este momento exacto 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 y realmente digamos también la la interpretación que haces en esta vía negativa es lo que creo que en este momento muchos de nosotros y una gran mayoría está construyendo para cuando tengamos que volver al ruedo y la verdad que también es muy válido poder pensarlo y mirarlo desde ese lugar que vos estás planteando bueno anímense los que quieran a compartir esto es una familia es un programa que crece día a día pero que en general todos son buena onda en Twitter anímense también yo lo voy a hacer ahora cuando salgamos del aire subir con el hashtag numeral super paranormales ¿quién? ¿quién sos o quién no sos? ahora en este momento de aislamiento ¿qué sentís? ¿con quién te reencontraste o con quién con quién te reencontraste y no querés? decís no, para yo no no quiero seguir siendo así en mi vida y si te animás a compartirlo numeral super paranormales nos leemos entre todos en Twitter numeral super paranormales y para cerrar repetimos la propuesta bebanera de la bandera argentina en el balcón en la ventana en tu puerta en tu casa en el Twitter como foto de perfil para apoyar a todos los que están librando la batalla verdadera que son los que le están poniendo el cuerpo los médicos las fuerzas de seguridad los que están en la calle porque no les queda otra los que están en la calle cuidando para que los boludos no salgan a la calle y los que están en la calle y desearían estar con sus hijos con su familia y están cumpliendo con su vocación con su deber y con su misión bueno, por ellos este banderazo bebanero y esta bendición de Alejandro Centurión en esta noche recurrimos a vos Fili a vos Gato Mam a vos Ariel Iván Saucedo a vos que nos escuchás a vos que compartís a vos que cada noche te sumás a vos que abrís la puerta de tu casa de tu corazón de tu vida de tu historia a vos que nos permitís darte un último cobijo junto con el último cobijo que nosotros recibimos antes de ir a descansar a vos que esta noche queremos como nosotros también lo vivenciamos que nada te haga sentir solo o distante porque hoy todos estamos en comunión de corazón a vos que también en esta noche desde tu lugar desde tu silencio desde tu distancia nos brindás un abrazo porque tu abrazo porque este abrazo porque nuestro abrazo es el que hoy nos da Dios nos va a dar durante todos estos días señoras y señores es la bendición de Alejandro Centurión para bajarle la persiana al miércoles mañana jueves última noche en vivo de la semana y volvemos a las 10 de la noche mañana volvemos chicos que descansen traten de mantenerse entretenidos ahora siguen hasta las 4 de la mañana con la trasnoche paranormal si quieren si no si miran una peli como les recomendó ayer Centu nada tremendista traten de mirar alguna comedia escuchen música si tienen algún instrumento traten de reconectarse con ese instrumento y si no un buen mate a mirar las estrellas y a pensar quienes son si señor mañana volvemos Centu también se va a ser viva la semana se va a ser un montón de siempre se va a ser ser la noche cabra cuando no se va a ser la noche la noche